Y el director de la Federación Nacional de Departamentos asistió en el Departamento de Arauca a la destrucción de más de 5.000 unidades de licor de contrabando. Aseguró que las mafias del contrabando tienen en crisis la salud. La Administración Departamental hizo la destrucción de gran cantidad de licor de contrabando incautado en esta zona de frontera. Al acto asistió el director nacional de la Federación Colombiana de Departamentos. Desde la Federación Nacional de Departamentos tenemos toda la dirección de un programa que es el programa anticontrabando. En este programa anticontrabando precisamente lo que se busca es no solamente llegar al último eslabón de la cadena que es esas personas que tienen que subsistir vendiendo productos de contrabando, sino llegar precisamente a esos grandes carteles o grandes cabecillas del contrabando a nivel nacional. Porque hoy lo que se está destruyendo hace parte de una gran red de contrabandistas a nivel nacional que lo que hacen es lavar precisamente el dinero y desde ese punto de vista hacer que ese alrededor de un billón de pesos que se deja de percibir para la salud y la educación de todos los colombianos no llegue a quien más los necesita. Según el director de la Federación de Departamentos, un hospital de cuarto nivel estaría costando unos 300 mil millones de pesos para dotarlo. Si un hospital de cuarto nivel de complejidad cuesta alrededor de unos 300 mil millones de pesos dotarlo y tenerlo en un departamento tendríamos alrededor de unos 4 de estos buenos, por así decirlo, hospitales en todo el país en donde en el país hoy solamente hay 5 ciudades en donde hay atención de cuarto nivel de complejidad para que ustedes entiendan. La Federación de Departamentos también lidera la mesa de frontera. Bueno, nosotros hemos venido liderando una mesa técnica con el doctor Felipe Muñoz y los departamentos fronterizos. Precisamente son alrededor de 1.5 millones de personas las que hacen parte de estos departamentos y que nos están, digamoslo así, pidiendo que haya más fortalecimiento en educación, en salud. Ustedes han visto que son departamento frontera la preocupación que hay en materia de salud tan fuerte. Por eso ya hemos establecido un cronograma de trabajo fuerte con el Ministerio de Salud, de Educación, en ese sentido, para poder coordinar muy bien la atención a nuestros hermanos venezolanos y que eso no afecte realmente la salud de nuestros colombianos. Según el director de la Federación, el contrabando de licor tiene en crisis al sector salud en todo el país. Yo creería que lo más importante es poder atacar completamente la lucha frontal de esas economías ilegales. Si tú haces el análisis de lo que nos cuesta ese billón de pesos solamente por el licor, el cigarrillo y la cerveza, tiene un gran porcentaje. Pero ahí estamos dejando de lado lo que es el ganado, lo que serían los textiles. Estamos dejando de lado otros temas que no son, por así decirlo, de carácter del impuesto al consumo que tienen los departamentos. Entonces, allí hay unos temas que desangran completamente la economía territorial y la economía departamental. El licor incautado en el departamento de Arauca tendría un precio aproximadamente entre 30 a 35 millones de pesos. El licor incautado en el departamento de Arauca.